No puedo poner esa... A ver, es un problema si pongo... Te tienes que esperar O te esperas y se te salta el turno No tienes... Esto decide quién gana Esto decide quién gana Que te toque más de un pato, un pato ¿Cómo más? No 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 Hola bienvenidos a Guarato de Qué Juguete Vamos a hacer una serie de juegos Que los voy a jugar en modo solitario En este caso El primero de ellos va a ser misión cumplida Que ya habréis podido ver El unboxing y la partida que echamos Si no lo habéis visto, pues suscribíos Y darle a like y todas esas cosas de Youtube Y Voy a empezar yo con este juego En el modo principiante Y después iré avanzando Si es posible, si fallo, pues Lo daremos por finiquitado Lo haré otro nuevo intento Y este será el principio de otros juegos Que tengo en mente Jugar en solitario Nos ponemos a ello Ya he separado los dos mazos Y ahora para dejaré las cartas Y empezamos con la Misión de principiante Que son 12 misiones La normal son 15 Experto 18 Y locura 21 Hasta el momento No hemos conseguido Hacer ninguna misión Vamos a probar en solitario En este modo Barajamos Y ponemos Son 12 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 Esta La guardamos en la caja Y barajo Y barajo Esta también De los números A medida que vaya pasando el nivel Pues El cierre vía Esta fuera Se ha colado una Se ha colado una Se ha colado una A medida que vaya avanzando Si voy superando Las misiones Pues iré aumentando el nivel de dificultad Será Será progresivo Una Dos Tres Cuatro Esas son mías Pues Empezamos Guardamos Guardamos la caja Y empezamos Tu puede ser un desastre o Todas las cartas son impares Hay tres cartas naranjas Puedo hacer esta Sacamos una Robo Carta Hay tres cartas naranjas Dos cartas alternas ¿Son pares? No Me asustaría bien si fueran consecutivas Todas las cartas son impares Las cartas verdes suman 6 Vamos a ver Es que si no me sale ningún dol Ni ningún azul Pfff Lo veo complicado Dos cartas Tres cartas Y pares Esa está apagantada que tendría que ir ahí Bueno Bueno Puedo poner esta aquí Todas las cartas son impares Hay dos cartas Con una robada Todas Puedo poner esa ahí Y esta aquí Y esta aquí Pares Impares Dos cartas alternas Son pares Y dos impares Las cartas azules Tres Suman nueve Suman nueve Si veis Si veis alguna Algún fallo que haya cometido Porque me he pasado alguna misión Que se podía resolver Comentarlo También lo dejáis en comentarios Hay dos cartas rojas Las cartas verdes Esto estaría bien en directo Pero como todavía No hemos llegado A los mis suscriptores A ver si conseguimos Llegar y hacemos Estas partidas en directo Las cartas verdes Suman 5 Las cartas azules Suman 9 Puedo poner Puedo poner A ver si sale Puedo poner Esta aquí No, no lo puedo poner No, espera ¿Qué estoy haciendo? Nos podría haber puesto El 5 desde el principio Uff, que fallo Me he liado ahí Esta aquí Claro, pero al 4 hubiera venido bien ahí Y dos cartas alternas Sí No, no se está staan Esta aquí Siete más 2, aveay hay las cartas rojas no he robado me faltan tres naranjas y dos rojas ahora puedo poner esta aquí robo y además hay dos rojas no adyacentes y tres rojas han sido chiripa hacer dos al mismo robo las cartas rojas suman el doble que las naranjas pero naranjas no tengo ninguna las cartas azules suman el doble que las rojas no Hay dos cartas alternas que son de color verde Y me quedan ya cuatro Y hay opciones, hay opciones Las cartas rojas suman el doble que las naranjas Seis Tendría que ser un tres naranjas Las cartas naranjas suman el doble que las verdes Es que ahora mismo no tengo ni naranja Hasta antes tengo una naranja Y me faltan azules Las cartas naranjas suman el doble Es que tengo más verdes en la mano que vamos Este es cartón Mismo no te puedo pensar en el centro de naranja Ahora sale una azul Las cartas azules suman el doble que las rojas Ah bueno, las cartas rojas suman el doble que las naranjas Quedan tres Las cartas naranjas suman el doble que las verdes Es que te ha puesto un nombre ahí, no sé No voy a poner esa A ver, es un problema si pongo Pero es que la única opción es poner Oh, bueno tengo Es que quito esa Si pongo el cuatro En el dos No Un uno Bueno, ahora puedo poner las cartas naranjas Suman el doble que las verdes Robo Y las cartas azules suman ¿Qué pasa? Pero va a poder añadir La de arriba La de abajo No 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 Me falta una... Lo único que me puedo poner es un 3 ahí. Yo he pensado que me salga alguna carta. Puedo poner esto aquí. Robo. Puedo poner aquí. Robo. Tres cartas naranjas ya. Y ahora hay que conseguir que haya... Las cartas azules sumen el doble. Puedo poner este 4 aquí y que me salga un 2 rojo. No sé cómo. A ver si... Otro 7. Tengo que creer que esto es normal. Quedan tres cartas. Quedan tres cartas. Decía que hay opciones pero... Ya lo veo más negro, eh. Y ahora mismo... El... Cambiar esa... Es un riesgo. O... ¿Cuál el hijo? ¿El 3 o el 5? Dejadlo en comentarios. Dejadlo en comentarios. Aquí había un 3 Es que eso Es el triple Pues creo que esto ya está El pescado vendido Puedo poner esta aquí Esta aquí Esta aquí Y he perdido He perdido por esta carta Volveremos a intentarlo Hasta la próxima